Música Iberia tenía un acuerdo con la representación de los trabajadores para tener un proceso de fusión tranquila, un proceso de fusión donde los trabajadores tuviésemos garantizado nuestro puesto de trabajo. Y esto es lo que IAG ahora mismo está echando atrás. IAG no permite que Iberia alcance acuerdos con la representación de los trabajadores. Es una sumisión total a los intereses de British Airways dentro del conglomerado de IAG. Nos han llamado para decir que quieren negociar, pero quieren negociar sobre un escenario de un chantaje. Los 4.500 puestos de trabajo de despidos los han reducido a 3.700, pero realmente este no es el problema de la empresa. Hay un excedente estructural, tenemos que hablar de él dentro del expediente de regulación de empleo que ha actualmente pactado y que es el legal, que es el vigente, que es el que está aprobado por la Dirección General de Trabajo. Tenemos que hablar de un plan de inversión de la compañía para evitar una destrucción de la compañía en un plazo no superior al año 2015. Nosotros como sindicato hemos estimado, igual que la empresa, el seguimiento en Barcelona en un 94% de la huelga. Un 94% de la huelga da una fuerza absoluta al sindicato para seguir luchando por lo que queremos que es la garantía de los puestos de trabajo. Y vamos a ganar esta venta contra aquellas personas que quieren poner en peligro en nuestros puestos de trabajo. La representación de los trabajadores hemos dejado claro que queremos un plan de viabilidad. Estamos dispuestos a hacer los sacrificios que sean necesarios, pero no a cambio de nada. Queremos hacer esta empresa viable. La hemos hecho otras veces y esta vez también la vamos a hacer. ¡Vamos a ganarles esta guerra todos juntos! ¡Muchas gracias! ¡Los esperamos el viernes!